Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Precisamente respecto de la detención de Miguel Ángel Trediño, mi querida Paola Barquet nos va a presentar los números, las cifras que giran alrededor de la vida de este peligroso infeliz. Así es Paco, pues ya sabes que alrededor de todos los temas hay cifras, incluso este tema también tiene cifras, por supuesto. Entender primero que nada que él al principio ni siquiera formaba parte de los Zetas, no es de los originales. Cuando quiso ganar un poco más de dinero lo mandan de escolta de Tony Tormenta y entonces Tony Tormenta le dice, ¿sabes qué? Tú das para más. Y lo coloca ya finalmente como la mano derecha de Laska y ahí es cuando entra al cartel del Golfo que a su vez se une al cartel de los Zetas y es entonces cuando empieza esta lucha por el liderazgo porque a pesar de que estaba de la mano derecha de Laska, le aprende, le aprende, le aprende y poco antes de que Laska muera, bueno, fallezca, es cuando entonces ya había un pleito por el poder impactante. Y en esta historia finalmente ahí es cuando los Zetas se convierten en cártel porque antes era brazo armado nada más. Exacto. O sea, eran los operadores armados los que cumplían con las condenas de muerte, por decirlo de alguna forma. Así es. Y bueno, pues ahora habrá que ver cuáles van a ser las consecuencias por un lado de esta captura, ¿no? A ver si va a incrementar la violencia. Algunos piensan que más bien se va a tratar de un tema de fragmentación, de una falta de cohesión que puede ser porque quizás ahora que la única figura que puede figurar valga la redundancia como líder sería el hermano, que es el Zeta 42, Omar Treviño, y vamos a ver si es suficiente, ¿no? Vamos a ver las cifras para entender un poco más del tema y seguimos platicando. Número 1. Zeta 40. El líder de la organización de los Zetas nació el 18 de noviembre de 1970 en Nuevo Laredo, Tapaulipas y creció en Dallas, Texas, donde comenzó su actividad criminal en la pandilla Los Texas. En 1999, a los 27 años, ingresó al Cártel del Golfo por su conocimiento del inglés y contactos en México y Estados Unidos. Más tarde, los Zetas comenzaron su actividad como brazo armado de dicho cártel. Y entonces, entre 2006 y 2007, Treviño Morales sirvió como jefe de plaza en Nuevo Laredo para el Cártel del Golfo y después fue enviado a Veracruz según el Departamento de Estado de Estados Unidos. Número 2. Detención. Un alto funcionario de la Secretaría indicó que la captura se realizó a unos 27 kilómetros de Nuevo Laredo hacia las 3 de la mañana, cuando Zeta 40 se desplazaba en una camioneta por un camino secundario. Según los datos proporcionados, el vehículo fue interceptado por un helicóptero militar y también fueron detenidos dos hombres de 29 y 38 años de edad. Se incautaron además 2 millones de dólares, 8 armas largas y 500 cartuchos para las mismas. Número 3. Recompensa. El gobierno federal mantenía una recompensa de 30 millones de pesos por cada uno de los hermanos Treviño, mientras que Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por cada uno de ellos. Sin embargo, el trabajo fue de inteligencia, así que no se trató de una denuncia ciudadana, por lo que no hay lugar a una recompensa. Número 4. El más violento. La organización de los Zetas, desde sus inicios, fue creada por militares que desertaban del ejército y quienes pasaban a las filas del crimen organizado. Sin embargo, el Zeta 40 nunca perteneció a esta institución, por lo que no tenía ninguna formación y eso rompió con los esquemas del grupo. Una de sus técnicas preferidas era el guiso, en la que se colocaban a los enemigos en tambos de 55 galones y los quemaban vivos. Número 5. Cargos en su contra. Aunque no se tiene el número exacto sobre las muertes que causó ni los crímenes que cometió, se presume que él fue parte del asesinato de los 265 migrantes hallados en una fosa en San Fernando, Tamaulipas, entre otros crímenes. Por lo pronto, ya es acusado de siete órdenes de aprehensión y doce averiguaciones previas. Para Grupo Imagen Multimedia, Paola Barquet. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias por ver el video!